Bueno, vamos con Dani Padilla, que está en el entrenamiento del Canelo. A ver, vamos a descubrir quién es quién, a ver si usted es tan fino. Oye, es cierto, es igualito. Es un poco más histrónico, Dani, ¿no? Sí, sí. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a todos los amigos de Deporte Caliente. Aquí con Saúl Canelo Álvarez. Nos levantamos muy temprano en San Diego, California, para acompañarlo a correr e iniciar su entrenamiento. Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Pues terminando el trabajo matitino, ¿no? Y muy contento, muy buen trabajo que estamos realizando y muy contento. Oye, la verdad, ¿no te cuesta trabajo levantarte tan temprano para hacer un esfuerzo tan grande? No, yo creo que a todos nos cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo más grande es levantarte, ¿no? Ya levantado se quita toda la flojera. Y claro que me cuesta trabajo, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que sacrificarse. Yo creo que todo éxito tiene sacrificio y este es. ¿Qué tan importante es el trabajo que haces en este entrenamiento corriendo a la hora de subirte al ring? No, es fundamental, es fundamental. El trabajo físico es una de las partes más importantes en este deporte. Y por eso hay que hacerlo bien, llegar muy bien en condición física para poder hacer todo arriba del cuadrilátero. No, porque puedes hacer todo, uno o dos rounds, pero si te cansas, pues ya no vas a volver a hacerlo. Saúl, ¿qué es lo que sigue? Por ejemplo, faltan todavía varias semanas para que tengas tu pelea con Miguel Ángel Coto. ¿Qué tanto pasa por tu mente el rival en este momento? Todavía no. ¿Qué es lo que hay ahorita en la mente de Saúl Canelo Álvarez? Estamos muy concentrados, estamos muy concentrados en el trabajo, en cómo será la pelea, sabemos que es una pelea muy dura, pero estamos trabajando fuerte y sabemos la gran responsabilidad, pero para eso estamos trabajando, para asumir esa responsabilidad. Y bueno, faltan algunas semanas, hay que seguir trabajando fuerte y entrar a otros detalles todavía. Buenísimo, Saúl, te dejamos que continúes con tu entrenamiento. Por lo pronto volvemos con ustedes, amigos de Deporte Caliente, con Saúl Canelo Álvarez, de San Diego, California. ¡Suscríbete al canal!